Ahí tenemos un puente ya completo monofásico, donde tenemos dos ramas y podemos ver en este caso la tensión por una parte entre fase y neutro, o entre fase y cero en este caso, considerando el cero, el punto medio de la señal de la batería de toma intermedia o de los dos condensadores, esto sería el V sub A cero, V sub A cero y V sub B cero, tendríamos las dos señales, V sub A cero y V sub B cero, V sub A cero estaría ahí, V sub B cero, las señales van entre más V menos V, entre más V medio y menos V medio, en este caso, y cuando yo ya resto V sub A menos V sub B, tendría una señal que vemos aquí, que va entre más V y menos V, que sería la señal de salida del puente, o sea, que la V sub A cero, podemos decir que es la tensión entre fase y neutro, punto medio, la V sub B cero sería la tensión de salida de fase y entre fase y neutro, y la V sub A b sería la tensión compuesta, que vemos que es una señal bipolar, que va entre más V y menos V, sería la señal de salida. Bien, este sería en realidad el puente inversor, la forma más sencilla que hemos dicho del control sería en modo M sub y M sub 2, una rama del puente, cuando la señal de referencia está por encima de la triangular, o M sub 3, M sub 4, que sería la otra rama del puente, cuando la referencia en este caso es menor, la tensión está cambiada, si sería menor, abajo, menor. Ahí tenéis la señal de control, la señal de referencia, triangular y la senosuidal, y arriba tenemos la señal modulada ya, de salida, PWM, en la que veis que se ha representado también, está contenida la amplitud de cada pulso, es proporcional a la amplitud de la señal de referencia, en este caso la señal senosuidal. Veis como si yo filtrar a la señal de salida, en realidad me quedo con la señal senuidal, que es el fundamental de dicha señal. ¿Qué componente armónica aparece aquí? Pues aparece un fundamental, que es el seno de M a T, y luego aparece un conjunto de componentes armónicas que son J M sub F más menos K por F sub 1. O sea, aparece, en este caso aparecería, pues, componente M sub F, que sería en este caso la primera que aparece, sumada con la fundamental, M sub F más 2, M sub F menos 2, M sub F más 4, M sub F menos 4, 2 M sub F más 1, 2 M sub F menos 1, 2 M sub F más 3, 2 M sub F menos 3, todas estas componentes que aparecen aquí, ¿vale? Todas estas componentes son componentes armónicas indeseadas que se suman a la frecuencia fundamental, ¿de acuerdo? La frecuencia fundamental coincide con la señal senosuidal de referencia que estamos utilizando. Bien, esto es lo mismo que hemos comentado antes, solo puedo decir que, en el caso de que M sub A sea menor que la unidad, que es un sistema modulado que se llama, pues, en el caso de que sea menor que la unidad, o sea que la señal senosuidal es menor en amplitud que la señal triangular o que como máximo, ya que sea igual a la señal triangular, menor que la unidad, son sistemas modulados. Y en este caso se cumple, en los sistemas modulados se cumple, importante esto, esto se cumple, es que la tensión del fundamental, ¿vale? La tensión del fundamental, V sub 1, es igual a M sub A, que es la modulación en amplitud, que va entre 0 y 1, por la tensión continua de entrada. Por tanto, yo puedo determinar perfectamente cuánto vale la tensión, valor máximo del fundamental, multiplicando directamente la tensión continua de entrada por M sub A. Por ejemplo, M sub A son 0,6, la entrada son 100 voltios, pues, esa amplitud en valor máximo sería 60 voltios. Cosa que no se cumple, cosa que no se cumple a partir de que es mayor que la unidad el índice de modulación. Entonces, se habla de sobremodulación e incluso ya a partir de un cierto valor la señal que yo tengo es una señal cuadrada. En este caso, la sobremodulación lo que nos permite, como veis aquí, es que generar un impulso en medio de mayor amplitud que lo que normalmente tendría en el caso de modulación menor que la unidad. Esto se utiliza solamente en ciertos casos que nosotros en este curso en concreto no lo vamos a ver. Nosotros siempre vamos a utilizar, siempre, en este caso, M sub A menor que la unidad. Si estamos hablando de inversores donde la MSUF es mayor que 21, son inversores muy modulados. Y si es menor que 21, son inversores poco modulados. ¿Qué influye en el hecho de que sea muy modulado o poco modulado? Influye en THB, la distorsión armónica total, porque influye en las componentes armónicas. ¿Qué precauciones deben de tomarse a la hora de seleccionar dicha frecuencia de conmutación? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, primero, la señal, si es mayor que 21, estamos hablando, la señal triangular y la senoidal deben de estar sincronizadas. Fijaros que las dos, el paso por cero de las dos señales coincide, tanto de la triangular como de la senoidal. Están sincronizadas. M sub F debe ser un número entero. Porque si no, se producirían afilaciones subarmónicas indeseadas. MSUF debe ser el impar. Esto es importante, si es mayor de 21. Impar, 21, 23, 25, 27, 29. En el caso de inversores, que estamos hablando bipolares. Por aquí, que en el caso de unipolares no tiene por qué cumplirse esta igualdad. Luego también, las pendientes de la señal triangular y la senoidal deben de ser opuestas. Fijaros que la derivada al paso por cero de la señal azul, en este caso que es la señal de control, es negativa, mientras que la derivada de la señal triangular es positiva. O sea que el paso por cero tiene pendientes opuestas. Esto determina, como veis aquí, el lado V sub cero, V sub a cero, pues una simetría de las señales que hace que las componentes armónicas sean mucho más fáciles de determinar. Recordad cuando veíamos la simetría de una onda cuadrada, una onda que determinaba las componentes armónicas, si eran solo pares, si eran solo impares, si eran coseno, si eran seno. ¿Acordáis de eso, no? En este caso simetría impar. Simetría impar, decía que solo tenía términos seno y además impares. Ahí tenéis lo que estamos comentando en el hecho de que tengamos una modulación de 0,8, msua y una msuf baja, con pendientes opuestas, como efectivamente, en el caso de que no sean opuestas, que hay en la parte de abajo. Vemos aquí, como efectivamente se está produciendo, aquí vemos que aparecen unas componentes armónicas que están sobremplificadas, que son indeseadas, y aparecen más que en el caso de que estuvieran las señales opuestas. Por tanto, vemos que son señales opuestas, y esto es importante cuando msuf es menor que 9, una baja modulación. Aquí tenéis, que sería una actividad o algo para que penséis tranquilamente, que sería un filtro que le colocamos a la señal de salida PWM, que tenemos una señal Vsua0, interfase neutro, bipolar, que va entre más 50 y menos 50, o sea que tendríamos dos. O bien tenemos una señal de 100 voltios con dos condensadores, o bien tenemos dos señales de más 50 y menos 50. Entonces vemos, como si yo represento la descomposición armónica de Fourier, pues tendría esta señal que tengo aquí, tenemos un fundamental, y luego tenemos los primeros armónicos que aparecen, que serían de orden msuf, msuf por 1, en este caso es un índice de modulación de 15, las características son, en este caso sería la tensión de entrada a 100 voltios, msuf a 0,8, la modulación de amplitud, hay aquí, modulación de amplitud 0,8, por tanto me determina la tensión del fundamental, que sería 40 voltios, sería 0,8 por 50, ¿no? 40 voltios. Y la amplitud, en este caso la armónica son 15, 15 por el fundamental, 30 por el fundamental, 45 por el fundamental, etc. Lo vemos aquí en esta pantalla. Vemos la señal de salida, en este caso como efectivamente lo que estamos diciendo, yo tendría que filtrar con este filtro, lo que tengo que hacer es eliminar este filtro, el filtro LCO, o feta serie, o feta paralelo, lo que tiene que hacer es filtrar precisamente todos estos armónicos que hay aquí, que son superiores al fundamental, tenemos el 0, que es como el de contigo, que en este caso vale 0, y el fundamental, que sería el valor 1, 1 por f. Eliminarlo, por tanto, fijaros que tenemos que crear un filtro en este caso, pues que sería este tipo, ¿vale? El filtro tenemos que crear de esta manera, bueno, voy a ponerlo, perdón, estoy bien puesto. El filtro que tenemos que generar sería así. De forma que se eliminara, en este caso concreto, perdón, que se eliminara las componentes que en este caso ponen encima del fundamental, serían 15 por f. Aquí también un ejemplo concreto de lo que estamos diciendo, tenemos, usaríamos dos señales, unos 500 Hz, la señal de salida, en este caso sería la señal representada en en amarillo, sería la señal PWM, unipolar, si le aplico dicha señal a un filtro tipo bovina, bovina RL, pues la señal de salida sería esta, cual vemos efectivamente que sería como se va filtrando dicha señal, aparte sería la constante de carga L partido por R, de filtro L. Vemos que la señal de salida es una señal que se aproxima más a la señal oseamigal, con un rizado lógicamente que va a depender del valor del filtro que estemos colocando. ¿Pero qué ocurre si en vez de usar en este caso 500 Hz, como sería este caso concreto, usamos 5 kHz? Si la señal triangular en vez de ser de 500 Hz fuera de 5 kHz, ¿qué pasaría? Pues mirad, ahí tenemos la nueva señal, donde hemos aumentado la señal triangular a 5 kHz, aparece el más número de pulsos por semiperiodo, pero para el mismo valor de bobina y de filtro, vemos que la señal de salida, la azul, es una señal mucho más senoidal que la que teníamos antes. Este caso concreto sería para 500 Hz y este caso sería para 5 kHz. O sea, que cuanto mayor sea la frecuencia de la señal de conmutación, en este caso de la señal triangular, más se alejan los armónicos que inciden sobre el fundamental y más fácil es filtrar dicha señal de salida. Podemos tener también conmutación unipolar. Para la conmutación unipolar, veis que en este caso la tensión de salida iría entre 0 y V, 0 y V, 0 y V, 0 menos V, 0 menos V, se distingue rápidamente la conmutación unipolar de la unipolar, solamente necesitamos dos señales de control, en este caso sinusoidales, como vemos ahí la roja y la verde, desfasada a 180 grados. Es muy fácil de obtener, no tiene mucha complicación. ¿Y qué pasa con este tipo de ongulación? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Cómo se mejoran las componentes armónicas de dicha señal? En este caso concreto, ¿se mejora, se empeora? Es un tema que hay que analizar y habría que estudiar. Bueno, en primer lugar, fíjense que ahora, importante, antes teníamos que los armónicos que aparecían eran M sub f más 2 menos 2, o M sub f, M sub f más 2, M sub f menos 2, M sub f más 1, y M sub f menos 1. Y ahora el primero que aparece es de valor 2 M sub f, o sea, que hemos eliminado los armónicos de valor M sub f que aparecían, y los primeros que aparecen son 2 M sub f. ¿Esto qué significa? Que se mejora la componente armónica de la propia señal. Aquí tenemos una tabla, que es la tabla que utilizaremos para calcular las componentes armónicas, donde aparece M sub a, que es el índice de modulación y la amplitud, y luego abajo, qué componentes armónicas son las que aparecen, y la amplitud de cada componente de Fourier que aparecería. Sería la que tenemos en esa tabla. Ahí tendríamos en la conmutación unipolar, tendríamos las dos señales, seno en este caso, igual y desfasada, las tensiones simples, la fase neutro, la A y la B, y la tensión compuesta, abajo, la V a B. Seguimos pensando todavía, bueno, que M sub 1, M sub 2, M sub 3, M sub 4, el control en puente que se hace. Lógicamente, si M sub 1 está conduciendo, M sub 4 está en corte, porque es la complementaria siempre. También se puede hacer otro tipo de control, como vemos aquí. Fijaros en este caso concreto, que yo tengo dos señales que controlan las dos ramas. Una sería la V sub a, esta que tenemos aquí, donde aparece una señal PWM, y otra sería la V sub B, que es la que determina el tiempo que está conduciendo en cada una de las ramas. Son formas variantes que se plantean con respecto al primero que hemos visto. Aquí tendríamos qué pasa con la modulación, en este caso, modulación unipolar. En la bipolar aparecerían todos estos términos que hay por aquí, M sub F, M sub F más 2, M sub F menos 2, M sub F más 4, menos 4, y ya en la unipolar desaparece y nos quedamos solo con 2M sub F, 4M sub F, ¿vale? En la primera aparecía M sub F, 2M sub F, 3M sub F, y en la unipolar aparecen solo las 2M sub F y 4M sub F. Por tanto, hemos mejorado las componentes armónicas. Aquí vemos en esta transparencia donde se compara tanto la modulación bipolar, que es la parte de arriba, con las componentes armónicas que aparecen, una modulación, en este caso, de orden 9. Fijaros que aparecería alrededor de 9, mientras que desaparece en la unipolar. Aparecería solamente en 18. Se mejora, como estamos viendo aquí, las componentes armónicas. Normalmente, la modulación unipolar es la que se prefiere utilizar porque es muy sencilla de generar el circuito de control y, lógicamente, mejora las componentes armónicas de la propia señal de salida. Bueno, imaginaos que traemos un ejemplo concreto. Imaginaos que traemos una... Esta sería la tabla que nos da, por ejemplo, HAB, de conmutación bipolar. Aparece, por tanto, MSUF, MSUF más 2 y MSUF menos 2. Aparece arriba la MSUA desde 0 hasta 1 y luego, en la tabla, aparecen las componentes de Fourier. Imaginaos un ejemplo concreto donde yo tengo una tensión de entrada de 100 voltios. Una MSUA de 1. La MSUA puede ir entre 0 y 1. En este caso, un valor máximo en modulación. Y MSUF de 21 con un fundamental de 60 Hz. O sea, que yo quiero obtener a salida una señal cuyo fundamental sea una señal senoidal de 60 Hz. Bien. V1, que lo vemos aquí en la tabla, V1, para un índice de modulación de MSUA de 1, N1 sería la de 60 Hz, F1 sería 60 Hz y V1 vale 1 que la MSUA por V, sería 100 voltios. El siguiente que no aparece es de valor MSUF, MSUF por 50 Hz en este caso, perdón, por 60, MSUF que es 21 por 60. 21 porque MSUF vale 21. 21 por 60 es 1260 y cuya amplitud sería 100, ¿vale? 100 voltios que es la tensión de la batería por 0,6. 0,6 es el coeficiente que aparece aquí en la tabla como veis para MSUA igual a 1 y MSUF de valor 21. Seguimos en la tabla ahora se vendría MSUF más 2 MSUF menos 2 MSUF más 2 MSUF menos 2 MSUF más 2 sería 21 más 2 sería 23 sería amplitud vemos aquí 0,32 tanto para el más 2 como para el menos 2 y por tanto tendríamos 0,32 por 100 son 32 voltios de amplitud estos son valores máximos el valor eficaz sería partido por alrededor y la frecuencia sería que aparece del orden 23 por 60 luego aparecería una frecuencia de 60 otra de 21 que son 1260 otra de 21 más 3 más 2 que sería 23 sería 1380 otra que sería 21 menos 2 19 que sería 1440 otra que sería 2 MSUF más 1 2 MSUF menos 1 2 MSUF más 3 2 MSUF menos 3 son las distintas componentes armónicas que van apareciendo y las amplitudes que no aparecerían por lo tanto podemos ir calculando una a una que frecuencias armónicas nos aparecen y cuál es la amplitud de cada frecuencia armónica bien este es un ejemplo que tendríamos aquí en este caso concreto donde se trata de eh está mirándome lo que nos quedaba por ver en el esquema si dejarlo el ejemplo concreto en el portal en este ejemplo es un inversor con carga RL 60 Hz 100 V de tensión de entrada la amplitud son 21 tenemos aquí en este caso concreto ¿verdad? le damos 60 Hz 100 V amplitud de MSUF 21 la MSUA son 08 vamos no va a todo las resistencias son 100 y las bobinas serían 20 MHz vamos prácticamente todo nos piden la amplitud de la componente fundamental que son 60 Hz ¿vale? la amplitud de la componente fundamental que son 60 Hz y la potencia en la carga lo que vamos a hacer es calcular todas las componentes armónicas más el fundamental y sumadas intensidad colada por resistencia sería la potencia en la carga y después calcular el THD la distorsión armónica total sería en este caso concreto bueno a partir de la tabla donde tenemos en este caso concreto las distintas amplitudes de las componentes armónicas que aparece la vamos a utilizar esta tabla puede ser mayor o menor en función de la que podemos dejar o de Mohan en fin una tabla que pueden darnos pues MSUF 2 MSUF 3 MSUF son tablas mayores o menores en función del número armónico que queramos calcular en este caso concreto tenemos 0,8 nos dice de modulación en amplitud estamos usando 100 y por tanto el parámetro MSUA sería 0,8% son 80 voltios 80 voltios peor que sería aquí 0,8% son 80 voltios es el valor de la amplitud máximo del fundamental ahora calcularíamos para cada una de las componentes armónicas para el primero para el MSUF para 2 MSUF más 1 2 MSUF menos 1 iremos calculando la Z Z1 ZMSUF ZMSUF más 1 ZMSUF menos 1 en este caso sería para 21 19 y 23 ¿vale? la tensión que me daría a partir de mirar en la tabla los coeficientes para el 21 serían 0,82 y para el 23 serían 0,22 buscando esos coeficientes multiplicados por 100 nos daría la amplitud del armónico 21 y la amplitud del armónico 19 serían 82 voltios y 22 voltios lógicamente calculados la I21 y la I19 ¿vale? para calcular el desarrollo de Fulial de las componentes en corriente y después pues calcular en este caso como vemos aquí las componentes individuales ¿de acuerdo? sería la I1 I19 I21 I23 a partir de que hayamos calculado la V1 V19 V21 y V23 y sepamos que la frecuencia sería 60 por 1 60 por 19 60 por 21 y 60 por 23 ¿vale? una vez que tenemos ya la I suene calculamos el valor eficaz que es la I suene partido por raíz de 2 y la potencia para cada una de dichas con fuentes armónicas sumando todas las componentes obtenemos en este caso una potencia de 205 vatios que sería el sumatorio de todas las potencias en la carga de las componentes armónicas la THD o la distorsión armónica total aplicado a la definición del sumatorio de todas las componentes armónicas partido por el fundamental me daría del 8,7% fijaros que estoy hablando de distorsión THD de corriente porque podemos tener distorsión THD de tensión o distorsión THD de corriente otro ejemplo que podemos tener muy genérico sería este en el cual es al revés en este caso antes no ha dado todo antes no ha dado MSUA no ha dado MSUF la tensión de entrada no ha dado todo y en este caso que es el ejemplo que normalmente se utiliza es un ejemplo en el cual como vemos pues nos dice que queremos tener un fundamental que tiene 75 voltios eficaces 60 Hz o sea que la tensión de salida tiene que tener un fundamental que es la tensión que queremos tener de 75 voltios RMS y 60 Hz que la tensión de entrada eso si lo conocemos que es la tensión de la batería es un 150 voltios y que es una carga RL y queremos tener un THD que este valor es muy importante del 10% fijaros que cuál es el valor que determina el funcionamiento en este caso del sistema va a ser el THD cuál es el THD que yo quiero obtener en este caso en corriente porque ese THD me determina las componentes armónicas y por tanto me determina MSUF y qué determina MSUA pues bueno MSUA que era MSUA si recordamos era la relación que había entre el fundamental y la tensión bueno fundamental era igual a MSUA por lo que es o despejamos en este caso la MSUA son 0,7 calculo Z1 en función de frecuencia de 60 Hz de RL y sale 4,19 impongo la condición de que la componente armónica sea menor que el 10% que sería 0,1 en la fórmula que sería la sumatoria la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado partido por el fundamental menor que 0,1 y eso sale en ese caso menor que 0,29 o sea que el sumatorio de todas las componentes armónicas tiene que ser menor que 0,29 amperios si hacemos una aproximación y consideramos que la mayoría de la distorsión viene provocada por el primer armónico que aparece que es en este caso de orden MSUF despreciando la amplitud de los otros armónicos una primera aproximación podemos considerar que el sumatorio solamente está compuesto como vemos aquí abajo de MSUF entonces en este caso me saldría que MSUF es del orden de 0,4 ¿vale? 0,4 amperios como yo sé ya MSUF ¿vale? VMSUF en este caso para 0,7 sería 0,92 por veces C son 138 la Z en este caso la calculo porque ya y MSUF que son 0,4 como 333 y conocido la Z Z es igual a R al cuadrado más L omega al cuadrado hago otra suposición y es que prácticamente prácticamente la L omega al cuadrado es mucho mayor que R al cuadrado y por tanto la Z es L omega esa es otra suposición ¿veis? ya hemos hecho dos suposiciones aplicando que la Z es L omega pues me saldría cuál es el valor de la MSUF que lo tenemos aquí vamos a repetir valor de entrada la MSUF no la THD distorsión armónica una vez que yo he determinado que la distorsión armónica en este caso es menor que el 10% hemos dicho ¿vale? menos que el 10% pues determinaba cuánto valía IMF en este caso era 0,4 ¿y cómo he calculado IMF? pues lo he calculado de forma que la THD y corriente sea menor que el 10% una vez que conozco la IMF conozco la ZMFF pues determino cuánto vale en este caso la Z porque es V partido por I la V la calculo de la tabla y la I la he calculado el THD me sale 333 como Z es raíz cuadrada de R cuadrado más NL cuadrado omega cuadrado considero que L omega al cuadrado NL omega al cuadrado es mucho mayor lo podéis comprobar como es cierto mucho mayor que R y por tanto prácticamente la Z es L omega haciendo esta aproximación despejo MSUF y obtengo 14,7 vale entonces una vez que tengo 14,7 cogería el inmediato superior impar sería en este caso 15 o 17 voy a coger 17 en caso de que yo cogiera 17 y una vez que simulo y veo que el THD está muy cerca muy cerca al 10% pues puede considerar en vez de 17 19 o 21 vale de acuerdo en este caso la frecuencia de la señal triangular sería 17 por 60 que son 1020 considerando una señal triangular de 1020 obtengo que el THD es menor del 10% por último tenemos ya para terminar un último modo que es el control de corriente en modo banda de distancia en este sistema de control lo que consiste es usar una señal de consigna en este caso que es la propia corriente que es una señal senoidal lo que tenéis aquí la coincidencia de corriente y usando un comparado de MI en este caso una válvula de MI con una banda de distancia determinada la banda de distancia como veis aquí en esta figura determina en realidad el número de conmutaciones que vamos a tener por periodo y además determina en este caso el rizado de tal forma que si esta banda en la simulación viene dada por por el H en este caso son 8 amperios significa que si son 50 la señal de control pues sería 50 más 4 50 menos 4 o sea que yo me movería en un rango entre 54 amperios y 46 amperios ¿vale? cuanto más pequeñito sea este margen de interés menos componentes armónicas tiene la señal pero también hay que tener en cuenta que mayor número de conmutaciones por segundo fíjense que en este caso la frecuencia de control es una frecuencia variable que viene determinada en este caso por la comparación o en este caso por el comparador de mi marcando en este caso H ¿veis? este sería el modo de control que estamos teniendo es un modo que se utiliza muchísimo cuando queremos construir una fuente de corriente en este caso que queremos inyectar por ejemplo corriente a la red y además puedo variar en este caso la fase con lo cual podría controlar el factor de potencia bueno aquí también un ejemplo concreto ya para terminar donde tenemos una modulación 0.9 con una simulación que viene de diseño completo ¿vale? ahí tenemos la señal de salida la señal perdón por abajo la señal de control y arriba la señal de salida unipolar PWM ahí tenemos ya la señal tanto la señal de control como la señal de salida PWM ¿vale? podría determinar el valor eficaz la componente armónica en este caso el valor eficaz lo podría obtener o bien aplicado la fórmula o bien pues a partir de calcular la anchura de cada uno de los pulsos aquí con Pspy y después aplicando la fórmula 1 sub 0 tendría el valor eficaz total que tendríamos la salida bueno esto es un ejemplo al final que hay de filtro ¿vale? sencillito se diseña el filtro se ve la señal de control se ve la señal de salida PWM se puede ver como filtrando dicha señal veis que tenéis una carga RL como la corriente es una corriente que está filtrada con respecto de la tensión de entrada bien con esto damos por finalizado lo que sería este bloque